Buenos días, diputados y diputadas de la décima séptima legislatura del Congreso de Estado de Quintana Roo. Niños y niñas, integrantes del décimo Parlamento Infantil, padres de familia, público en general, así como los medios que hoy nos acompañan. Hola, soy Carlos Israel Pech Domínguez, grande es el honor que se me confiere al representar dignamente a la Escuela Primaria Benito Juárez Turno Matutino del municipio de Cozumel, correspondiente al distrito 11. Hoy les vengo a presentar mi cuento titulado La Grandeza del Rey, con el tema Democracia y Combate a la Corrupción. Había una vez un rey que tenía tres hijos, el mayor, el mediano y el más pequeño. Él iba a elegir a su asesor, para ello a cada uno le asignó un pueblo, iba a ver sus habilidades, actitudes y conocimientos. El mayor fue autoritario, no dejó que ninguna persona lo cuestionara de las decisiones que él tomaba. Puso a trabajar a sus súbditos de sol a sol para construir un castillo para él. Eso no era bien visto por todas las personas del pueblo. Se dedicó a expandir su territorio para demostrar a su padre que él era el mejor. El mediano no tenía experiencia en el manejo de las personas. Se limitó a observar que cada quien hiciera sus actividades, únicamente siendo observador en lo que pasaba en el pueblo. Muchos se preguntaban por qué no era como su padre. Su inexperiencia quizás fue parte fundamental del estancamiento de su pueblo. El más pequeño, desde que asumió el puesto, reunió a todos los jugadores. Los escuchó. Dijo que trabajaría para sus familias si ellos lo apoyaban. Construyó calles, parques y todo lo que necesitaba el pueblo. Les dio más descansos para que pasaran con sus familias. Quitó a las personas que eran déspotas y pedían dinero para hacer trámites entre gobernados. Porque ya que él sabía que con el pueblo todo y sin el pueblo nada. Salía por las calles y saludaba a sus jugadores. Ya que él quería que su pueblo fuera un lugar en el que todos desearan vivir en él. La gente le llegó a tener un gran aprecio por las ideas innovadoras y las cosas que prometían ser un gran cambio para el pueblo. Y así fue. El rey reunió a los tres hermanos para preguntarles cómo se habían sentido durante todo ese tiempo. El mayor dijo que fue utilitario, que logró expandir su territorio a base de la fuerza. El mediano le echó la culpa a sus pobladores por no haber conseguido un cambio. Las quejas constantes fueron el pan de cada día. El más pequeño dijo que los escuchó, trabajó con ellos y siempre fue un hombre honesto. El rey, listo para tomar la decisión, lo interrumpió el más pequeño. Le sugirió que en vez que fuera decisión de él o de sus hermanos, fuera por medio de una votación. Era una jornada diferente a la que estaban acostumbrados. Para ver cambiar el pueblo. Tomaron en cuenta lo que decían sobre los tres hermanos y lo que hicieron por sus comunidades. Pasó de ser una monarquía a un pueblo democrático. Resultó seleccionado el más pequeño. Siguió haciendo lo que hizo desde el primer momento, escuchar, trabajar con sus pobladores y siempre ser un hombre honesto. Ya que Amor con Amor se paga, vivió en felices e inició la transformación hacia una verdadera democracia. Por tal motivo, propongo una reforma electoral que garantice nuestro derecho al voto universal, libre y secreto con los representantes que trabajen para el pueblo. Es cuanto. Muchas gracias.